Bien, seguimos en el Meridiano. Mira. Un momentito. Usted me ha dado la bienvenida aquí. Es cierto, es cierto. Es cierto porque fue que iniciamos hoy de una manera diferente. Iniciamos con la entrevista. Pues saludo, don Leo. Entonces quiero, quiero darte, te felicito a ti como periodista, quiero darte una noticia. ¿Por qué? Ah, bueno, por el día del periodismo. De lo tétrico para el que ejerce el periodismo real. Porque hay gente que sus transferencias son suficientes y no necesitan la felicitación del gobierno. Los fluentes y los políticos. Esa gente le llegan cientos de miles de pesos. Pero miren la prueba. Yo voy, vamos allí a recibimiento de la flojera con que está la vida política y empresarial frente al mundo del periodismo. No es costumbre mía, pero te voy a preguntar cuántos regalos te han llegado o han llegado aquí. Bueno, a mí no. Pero no me he fijado en eso. Bueno, a mí no me ha llegado, pero no sé si la ha llegado a otro, no lo sé. Ni siquiera en la lucha política y los partidos no pueden llegar a esa crisis porque yo recuerdo que en otras campañas desfilaban por los programas. Esa es una muestra de la debilidad en este ejercicio político y gubernamental. La otra, antes de entrar en los temas de profundidad, señores, para que ustedes vean lo que es el relato de este gobierno. Busquen la gente informada. Yo había visto eso en las redes, pero Susana Gautreau, que es periodista, lo confirma. Elías Asin, que ha tenido un punto crítico. Que el gobierno dominicano ha contratado para enfrentar la campaña en contra de la República Dominicana por el tema haitiano. A un lobista que su hábito ha sido atacar a la República Dominicana por el manejo de la crisis haitiana. Que es la gran muestra de la doble misión del gobierno. Por un lado hay un discurso para elecciones, para los dominicanos, pero a la hora de la práctica siempre la constante del gobierno es... Todo lo contrario. El ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente lo contrario a lo que esboza el discurso. Y lo que se corresponde con el interés en el exterior y de las grandes potencias. Hace tiempo teníamos un lobista que apareció en Relaciones de Sexo en el Congreso norteamericano, del que no se ha dado ningún informe. Y esto evidencia, y para la gente que no quiera creer la opinión de uno, lo refiero a las redes y a la opinión que en el día de hoy, con sobre, y lo publica también en su cuenta de Twitter, que hoy es X, Susana Gutro. Ok. Pues mira, la oposición había advertido, o ya hasta anunciado, que iba a la Organización de Estados Americanos, OEA, a denunciar, valga la redundancia, el uso y abuso de los fondos del Estado, que utilizó en la campaña del pasado 18 de febrero, y también de manera particular la negativa del gobierno de entregar el restante que le toca en periodos electorales a los partidos políticos. Es decir, la ley establece que en años normales, donde no hay procesos electorales, a los partidos políticos se les otorga el 0.25% de lo que es el presupuesto. Y en años electorales se les entrega el 0.5%. El gobierno se había negado a entregar el restante 0.25%. Y por eso, el anuncio de que iban a la OEA alegando que con esa decisión violatoria de la ley, el gobierno estaba asfixiando económicamente a los partidos políticos para que se les impidiera tener una campaña electoral competitiva y equitativa. En el día de ayer, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo lo siguiente. Veamos las declaraciones. Muy buenas noches. La Junta Central Electoral solicitó al gobierno, en representación de todos los partidos, y bajo la marcada insistencia de la oposición, otorgar por primera vez en la historia fondos adicionales para completar el 0.5% de los ingresos nacionales destinados a financiar las organizaciones políticas durante un año electoral. Ante tal llamado, el gobierno ha decidido respaldarles para que puedan cumplir la suma adicional requerida. Con esta decisión, el oficialismo hace lo que la oposición nunca hizo cuando estuvo en el gobierno. Es oportuno recordar un poco de la historia del financiamiento de los partidos políticos. La ley 2023 establece, en su artículo 224, lo siguiente. Se consignará en el presupuesto general del Estado un monto equivalente al 0.5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento en los años que no hay elecciones generales. Si evaluamos la aplicación de esta norma y de la antigua ley 275-97, que contemplaba un esquema similar, los presupuestos formulados desde el 2006 hasta la fecha, podemos concluir que no ha habido ningún año en ese intérvalo en el que se haya asignado un cuarto por ciento establecido para años preelectorales y mucho menos se ha asignado el medio por ciento en años electorales. El 2020 fue una excepción, ya que debido a la suspensión de las elecciones municipales y la necesidad de realizar una convocatoria extraordinaria en una fecha distinta, fue necesario consignar una partida adicional de mil millones en un presupuesto reformulado y aprobado. Este aumento se originó por un evento extraordinario muy conocido, un hecho vergonzoso que impactó profundamente a la democracia dominicana. La ley de presupuesto de este año suspende todas las leyes especiales de asignación de fondos. De acuerdo con la costumbre, se asignaron 2.520 millones de pesos para el 2024, el doble del año anterior. Aquellos que hoy se presentan como víctimas, en realidad fueron victimarios, pues nunca respetaron la legalidad ni practicaron la equidad que hoy reclaman. Solo como referencia, el PRM para el 2016, en virtud de la norma aplicable, apenas recibió de financiamiento público un poco más de 500 mil pesos. Para este proceso electoral del 2024, los partidos de la oposición recibirán cerca de 3 mil millones de pesos. Personalmente, creo en el financiamiento público a los partidos como herramienta de fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, los montos que hoy conversamos, en un país con grandes retos por acometer, los porcentajes dispuestos deben ser revisados en el futuro. En el PRM, seguimos demostrando una clara vocación democrática, promoviendo un escenario de competencia político y electoral equitativo como nunca antes se había experimentado en nuestro país. La Junta Central Electoral, como árbitro imparcial, ha encontrado junto al gobierno un mecanismo para garantizar fondos adicionales a todos los partidos. Ahora nos toca a todos participar en la contienda convocada, ya sea para ganar o perder, como sucede siempre en democracia. Esperamos que aquellos a los que el favor del pueblo no les sonríe, abandonen la tradición de deslucir los procesos que no les favorecen y que, parafraseando a Whitman, afronten los resultados adversos con el mismo espíritu con el que celebraban victorias en el pasado. Muchas gracias. Señores, pero una mentira es que el partido PRM no podía recibir los mismos fondos que los otros porque no había participado en el proceso electoral. Por lo tanto, partido nuevo, no le corresponden los fondos en las condiciones del que ha obtenido el 5% porque no lo había obtenido. Una primera mentira. La segunda, ¿quién es el ministro? ¿Quién es Paliza? Paliza tiene licencia, lo que quiere decir que no ocupa ningún puesto en el gobierno. Y el PRM no está repartiendo dinero, por lo contrario, el PRM va a recibir por partido que ganó más del 5% la misma cifra que los otros partidos. Ahora, en su subconsciente, él sabe que él está hablando como ministro administrativo de la presidencia y él está usurpando funciones en ese caso. No, eso fue leído. Pero las funciones que él está haciendo. Eso fue deliberado. Lo primero es que él no debería... Lo primero es que él no es que debe dar eso. Y eso es una información que no se debe dar en un partido político, sino la presidencia. Exacto. Ahí está hablando... Ese es el protocolo. Por ejemplo, una gente que estuvo presente en esa discusión de odio fue el de presupuesto. El ministro de Hacienda y el presidente es quien dirige eso. Pero no nos puede estar hablando el presidente de un partido que reniega lo que él va a recibir. Porque ellos van a recibir la cantidad que le corresponde. Como partido, resulta que él cree que está regalando algo. Él no está regalando nada. Y yo quiero llamar la atención al país y sobre todo a la clase media sobre el comportamiento de este gobierno que viene repitiendo el modelo privado. Ustedes se fijan, todo el mundo sabe que el presidente de la república es hombre trabajador. Pero en estos días reunió casi los representantes dirigentes de la provincia, de Santo Domingo, al de la casa. Y a todos los funcionarios de Santo Domingo a las 10 de la mañana, horario laborable, que no le corresponde como candidato, para definir lo que es como enfrentar a Omar Fernández e imponer a Guillermo Moreno. Es para que ustedes vean que poco a poco va produciéndose un lenguaje autoritario que representa actitudes de mando y de violación al ejercicio democrático. Todo esto se hizo fue por evitar lo que anunció, que ellos dicen que no tenía importancia, pero el acuerdo de rescate es de que iban para la OEA. Sí, no, ellos cogieron presión al anuncio de que iban para la OEA. Y además lo que hizo la ley. Bueno, pero es que se iba a hacer un reclamo basado en la legalidad. Si fuera ilegal no les importara que fuera, lo dejaran que fueran a hacer el ridículo. Mira, primer detalle, no voy a hablar mucho de eso, solamente voy a poner dos o tres cosas en contexto. Yo estoy de acuerdo con que cuando un partido pierda, respete los resultados. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que el que no respetó los resultados del 2012 y del 2016 fue el PRM. Pero Luis Abinader no reconoció que Danilo Medina ganó con un 62%. No lo felicitó, no lo reconoció. Entonces el que pataleó y no reconoció y autó de una manera antidemocrática fue Luis Abinader y el PRM. En el 20, el PRM ganó y yo no vi al PLD pataleando. Reconoció. Ahora, lo que pasa es que lo que se vio en el 18 de febrero es para espantarse y es para no quedarse de mano cruzada. Por eso fueron a la OEA y por eso el PRM cogió la presión y iba a otorgar el dinero. Bueno, número dos, el PRM no está dando nada. Es la ley que estipula cuál es el monto que tiene que recibir un gobierno. Y le digo lo siguiente, ¿está recibiendo mucho dinero? No. Está recibiendo lo que establece la ley. ¿Está recibiendo mucho dinero? Porque el presupuesto es alto. Si usted, por ejemplo, tiene un presupuesto de 100 pesos y a usted le corresponde el 10%, eso quiere decir que usted va a recibir 10 pesos. Ahora, si usted tiene un presupuesto de 1,000 pesos y le toca el 10%, entonces recibe 100 pesos. ¿Por qué hay mucho dinero? Porque el presupuesto ahora es grande. Y tercero, también viola la ley cuando pretende dar más de lo que establece la ley. Porque lo que va a hacer es darle dinero a los partidos pequeños que apoyan al PRM. Es el plan de dar más dinero de lo que establece la ley. Entonces, uno no se necesita que se viole la ley. Lo que viole la ley es entregar el dinero a tiempo y dar exactamente lo que establece la ley. Y eso es lo que tiene que hacer el PRM. El mundo, aunque ya tenemos que irnos, antes de que concluya el programa hubo un accidente múltiple en Cumayaza, el puente Cumayaza que es en la carretera de San Pedro a la Romana. Y hoy también en Cotuí hubo un tiroteo a un vehículo de un hijo de un empresario que está en situaciones, primeros auxilios en Cotuí. Han sido temas dolorosos. La delincuencia acabando con el país. Fin de vista por esta semana EN Meridiano. Nos vemos el próximo lunes ya con el general Don Freddy Sandoval. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!